y después también tener claro que la temporada o las cuestiones que son de público conocimiento no viene a mí, no viene a mí, y que el incremento en la que deja el gas es un valor que profundiza una temporada que no viene bien claro, explicarles ahí a los ministros cuál es el nivel de reservas que tienen cómo ven la temporada, cómo ven las proyecciones y la concreción de una temporada que ya empieza para también desde la provincia ver con qué medidas concretas vamos a acompañar una temporada que no viene de la mejor manera independientemente de este crecimiento del precio del gas yo quiero también comprometer el trabajo codo a codo con ustedes en un momento de dificultades, nadie desconoce las dificultades por las cuales atraviesa y está transitando económicamente el país, la zona culturalmente y también nadie desconoce que en algunas circunstancias y situaciones se estaban pagando valores desactualizados respecto de una tarifa actualizada del precio del gas tampoco que en los últimos más de 10 años no hubo actualización de la tarifa de gas con lo cual el costo del gas en valores de importación eran de más de 8 dólares y Neuquén no tenía un reconocimiento de un valor justo y razonable para lograr esto que estamos logrando, proveer el 50% de gas a la república y generar y cuidar puestos de trabajo y desarrollo en Neuquén para la provincia y fortalecer nuestro sistema de salud, educación y seguridad necesitamos propuestas, yo la propuesta que llega a la mesa es esta que por ahí es el primer punto que ustedes me plantean del tope de residencial del sector comercial yo esta el día lunes levanto el guante, la vuelvo a plantear pero también necesito que tengamos que profundicemos con criterio, con inteligencia, con firmeza, otras propuestas y otras alternativas para poder llevarlas y presentarlas al gobierno nacional que también les quiero transmitir que he estado trabajando ayer he tomado contacto con ellos ayer y el lunes y este lunes o mañana viernes vamos a ver en función del avance de todo este trabajo nos vamos a volver a encontrar para presentar distintas alternativas y demostrar claramente también si esta fue cero lo que refleja la documentación que aquí todo el crecimiento es fruto del incremento de la tarifa